...plantas que florecen ahora a mediados de octubre es algo sumamente raro... ...pero el calor y la falta de precipitaciones a ellas también les afectan... ...en los huertos encontramos verduras más propias del verano. Muy buenas tardes, han sido semanas muy calurosas pero este veranillo de San Miguel... ...ya se despide, ha comenzado a llover y todo indica que el tiempo... ...se adaptará a la época del año que le corresponde. Andrea Almedo. La lluvia ya ha hecho acto de presencia en buena parte de la comunidad... ...aunque generalmente ha sido de forma tímida, decimos adiós así a este veranillo de San Miguel... ...con temperaturas más altas de lo habitual para dar paso a un fin de semana... ...marcado por la inestabilidad en todo el territorio de Castilla y León. Cambia el tiempo pero el terreno sigue muy seco y eso no es suficiente... ...para que finalice la época de riesgo de incendios. Desde hoy eso sí no estamos en peligro alto sino medio. Enseguida les contamos qué supone. Con el encuentro de hoy con Bildu y Junts, Pedro Sánchez finaliza su ronda de conversaciones... ...y empieza una nueva fase en el camino hacia la investidura. Ahora serán las comisiones negociadoras las encargadas de acelerar... ...aunque dicen desde el PSOE siempre con discreción. Después de esta primera ronda de contactos toca redoblar esfuerzos... ...con las distintas formaciones políticas. Por eso este próximo lunes la comisión negociadora del Partido Socialista... ...se reunirá en Ferraz para fijar la estrategia de cara a esa segunda ronda de contactos. Pasan las horas del ultimátum que ha dado Israel... ...para que toda la población de la zona norte de Gaza abandone ese lugar. La ONU lo define como algo imposible con consecuencias devastadoras. Son muchas las ONGs que piden revertir esta decisión. Siguen subiendo los precios. Pues hoy hemos conocido el último dato del IPC... ...y esa escalada no se nota tanto desde el mes pasado... ...pero sí cuando se comparan las cifras de hace un año. Un 3,5% más. En Castilla y León hay más perros que niños, tantos como el doble. Y no solo eso, nuestra comunidad está a la cabeza de mascotas por número de habitante. Les preguntamos a ustedes por qué creen que puede ocurrir. Yo es por amor al animal, vamos, a que me gustan los perros. Aunque le saques y le des de comer y le des un paseín y eso, y ya está hecho. Más caro tener un niño, por supuesto, pero un perro da mucho trabajo también. En cuestión de horas va a ser evidente. Cambia el tiempo de manera drástica. En los termómetros, 10 y hasta 15 grados menos de los que se registraban la semana pasada. En el cielo, las esperadas lluvias. De hecho, hoy ya han empezado las primeras precipitaciones. Andrea Olmedo. Sí, aquí en Valladolid ya han caído esas primeras gotas. Unas lluvias ligeras que han anunciado el final de este veroño tan atípico que hemos tenido. Y es que en lo que llevamos del mes de octubre no hemos bajado de los 30 grados. En prácticamente toda Castilla y León hemos batido récord histórico en altas temperaturas. Hoy, cambio drástico. Aquí en Valladolid nos encontramos ya a 18 grados de cara al fin de semana. Pues más de lo mismo, cielos grises y precipitaciones en toda la comunidad con termómetros que no superarán los 20 grados de temperatura máxima. Lleva siendo hora que cambie el tiempo a estas alturas. Con estos calores y para el campo va a venir genial. Que llueva un poco. Es necesario ya. Hay mucho calor. Hoy yo estoy deseando, hija mía. Estoy asfixiada. El calor lo aguanto poco, la verdad. O sea, que prefiere que venga el tiempo de octubre. Sí, sí, el que tiene que venir ahora el otoño, que es lo que tiene que venir. El tiempo de otoño, sí, es verdad. ¿Y las lluvias? Es necesaria. Pues muy bien, que ya era hora, que llueva, que lo necesitamos todo, que se limpie el ambiente y a disfrutar el otoño. Llega el cambio de tiempo, pero el terreno lleva muchas semanas sin recibir ni una sola gota de agua y eso prolonga la época de riesgo de incendios. Ayer mismo en Castilla y León finalizó el peligro alto, pero la Junta ha declarado el medio unos días más. Se mantienen varias restricciones. Desde esta jornada y hasta el próximo día 19, toda la comunidad se encuentra en riesgo medio de incendios forestales, tras haber finalizado ayer la época de peligro alto. Así lo ha declarado la Consejería de Medio Ambiente, dadas las altas temperaturas tan poco habituales para esta época del año. ¿Qué significa esta nueva declaración? Pues que se van a mantener tanto medios aéreos como terrestres para controlar y prevenir cualquier tipo de conato, por lo que además sigue prohibido cualquier tipo de hoguera o quema de rastro. José, lo que llevamos de año 2023, más de 3.300 hectáreas se han visto afectadas por fuegos. Y hoy en Lugo, un fuego ha devorado ya más de 1.200 hectáreas. Las altas temperaturas de madrugada y las fuertes rachas de viento están complicando las tareas de extinción. Esperan que la lluvia prevista para esta noche sí que ayude a sofocar las llamas. Y con estas temperaturas hasta las plantas están confundidas, muchas están floreciendo ahora mismo. Lo normal si hiciera más frío es que ya las viéramos secas, pero el calor las está llevando a una segunda primavera. Por eso hay árboles que siguen dando frutos como el peral y los huertos todavía tienen tomates o pimientos. Parece que estamos en una segunda primavera porque ahora al anochecer baja un poco la temperatura, por el día hace extremo de calor. Entonces, claro, la planta se descoloca como estamos todos descolocados nosotros también y así florecen de nuevo. Lo que sí está en época es el membrillo. Suele madurar en estos meses y comienza su temporada, la del fruto y la del dulce. Hay colectivos que incluso lo explotan turísticamente. Bueno, vamos a coger los membrillos, vamos a ver cómo están. Mira, este está bien para hacer dulce de membrillo. Ya empiezan a oler, estamos en plena época y en la casa del membrillo elaboran este dulce tradicional. La época de membrillo está entre los dos veranillos, el de San Miguel y el de San Martín. Justo ahora, así que manos a la obra. Lo cortamos lo más pequeñito posible. Y a triturar. 80 gramos de azúcar. Se remueve a fuego lento para después enfriarlo. Pues una vez que se ha enfriado, tenemos nuestro delicioso membrillo. Un dulce que se puede maridar de muchas formas. Ofrece infinitas posibilidades. Biscocho, galletas, relleno para empanadillas, tartas, incluso de pasta flora. Vienen muchas familias a por el membrillo y a hacer otras actividades. Intentamos que los niños no pierdan el contacto con lo que es el medio rural. Un corral doméstico que es, en el fondo, lo que somos. Se trata de redescubrir el mundo rural de una forma dulce y divertida. Un vinito. Un vinito. Un vinito dulce, ¿verdad? Un vinito dulce. Comienza la época también de preparar las siembras para la próxima campaña y los agricultores se encuentran con el terreno extremadamente seco. Aseguran en Salamanca que las condiciones son peores que otros años y que además se enfrentan a una nueva PAC que implica cumplir con requisitos como los ecoregímenes. Pedro Sánchez ha mantenido hoy las dos últimas reuniones previstas con los diferentes grupos parlamentarios. Primero con Bildu y después con Junts. Bildu confirma el sí al PSOE, pero Junts advierte que aún está lejos de un acuerdo. Es la primera vez que Sánchez mantiene un encuentro directo con representantes de la formación Averchale en busca de apoyos para su investidura. El Partido Popular ha criticado con dureza esa reunión de Sánchez con Bildu. Dice Cuca Gamarra que es una manera de blanquear esa formación y que lo de hoy es una imagen indigna. Nunca un gobernante en ninguna democracia europea ha llegado tan bajo por mantenerse en el poder. Y sin duda alguna, la foto de hoy es la imagen de la indignidad. Desde aquí, el presidente de la Junta ha calificado de acto de indignidad también la reunión de Sánchez con Bildu. A través de redes sociales, Fernández Mañoco ha señalado al PSOE regional a los que ha acusado de cómplices por su silencio. Y a partir del lunes, nueva etapa en el camino hacia la investidura que sigue sin fecha, por cierto. La próxima semana se empiezan a intensificar los encuentros entre partidos. Será entre la Comisión Negociadora del PSOE y el resto de los grupos parlamentarios. La Comisión Negociadora del PSOE, de la que forma parte el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, se reúne este próximo lunes en Ferraz para poner encima de la mesa las conclusiones que sacan de esta primera ronda y fijar la estrategia de cara a las próximas semanas. Esos diálogos se van a tener que intensificar durante los próximos días para dar forma a ese puzzle que permita la investidura de Pedro Sánchez. Es una reunión en la que también van a estar el portavoz del Grupo Socialista aquí en el Congreso y también la portavoz en el Senado. El objetivo es dar un gobierno a España cuanto antes, según dicen, pero también advierten de que se moverán en la total discreción. Superada la ronda de contactos con los partidos de Pedro Sánchez, ¿ahora qué? Pues que empezaremos a hablar de estas cosas en serio a partir de la semana que viene. Ya lo adelantaba este martes el portavoz del PSOE. A partir del lunes comenzará la negociación pura y dura en busca de apoyos a la investidura. Y lo primero que hará el equipo socialista encargado de esta tarea será analizar las reuniones de esta semana. No me ha contestado a nada. Así comenzaban estos contactos con Núñez Feijó. No le pedimos apoyo para la investidura. Porque el PP es el único partido con el que se ha reunido el PSOE al que no le ha pedido su voto. El bloque nacionalista galego... Está con la mejor voluntad. ...dejaba la puerta abierta al acuerdo. También el PNV, pero... Todavía no está cerrado. Habrá, por tanto, que seguir trabajando. Ni con la Unión del Pueblo Navarro. Nuestro voto negativo. Ni con Coalición Canaria. No van a tener nuestro voto afirmativo. El PSOE parece tener opciones. Con los independentistas catalanes... Los votos de Esquerra Republicana se sudan. Será muy complicado. Y lo mismo dice Junts, que avisa si se va a ofrecer lo de los últimos años... Els vots de Junts no son los que ellos están buscando. Bildu, por su parte, se muestra proclive al acuerdo. Por tanto, semana concluida y ningún nuevo apoyo confirmado para el PSOE. Ni siquiera el de sumar. Encarrilados, eso sí, muchos. Ahora... A partir de lunes. Llega el momento de la verdad. Siguen llegando inmigrantes a las costas españolas. Solo esta madrugada, los equipos de salvamento han localizado a más de 500 personas... ...que intentaban llegar a tierra en embarcaciones precarias. Lo vemos en el Mediterráneo, pero la situación más preocupante se sitúa en Canarias. El terremoto de Marruecos hace apenas un mes podría aumentar este flujo. Desde hace semanas, estas imágenes se repiten en las Islas Canarias prácticamente a diario. Agotados, con el mida 1 en el cuerpo, tras horas en el mar, miles de inmigrantes son recibidos así por los equipos de ayuda. Los flujos son como son, la migración es constante. Por eso, lo que vemos estos días no es algo extraordinario. El mar en esta época está más calmado y las mafias lo aprovechan para captar a quienes quieren huir de África. Todo esto nos lo encontramos todos los años. Ahora, en las costas canarias, pero también en las almerienses o en las murcianas. Según la época, cambia el destino, pero la inmigración... No va a parar. Podrán venir más, podrán venir menos. Este año, además, desde Marruecos... Con el terremoto, pues esto se va a agravar. ...porque muchos de quienes sobrevivieron viven en zonas muy humildes. La situación en la que se han quedado es muy, muy, muy vulnerable. Y aunque nadie da cifras, se da por hecho que muchos intentarán buscar compatriotas ya instalados en nuestro país. En algunas zonas de Castilla y León hay una población inmigrante marroquí, una población marroquí muy asentada. Lógicamente, esperamos que haya marroquíes que lleguen buscando ese apoyo y ayuda. Lo que tenemos que hacer es meter recursos. Lejos de lo que pueda pensar la sociedad civil, este perfil lo que viene es a trabajar. Para intentar comenzar así una nueva y mejor vida. Se recrudece la situación en Gaza después del ultimátum que ha lanzado Israel. Quiere que se vaya toda la población del norte de la franja y eso es, según la ONU, imposible. Porque estamos hablando de más de un millón de personas. Desesperadamente, miles de ellos intentan huir mientras sigue el fuego cruzado entre ambos territorios. 24 horas tienen los habitantes del norte de la franja de Gaza para marcharse de sus casas. Es el plazo que ha dado Israel a más de un millón de palestinos, ante la más que probable entrada de sus tropas. Naciones Unidas asegura que la evacuación es imposible, que tendría consecuencias humanitarias devastadoras, porque muchos pacientes morirían al ser trasladados desde los hospitales del norte y porque los hospitales del sur ya están colapsados. Desde que Israel cerró sus pasos fronterizos para mercancías y personas, solo estaba abierto este paso, el de Rafat, hacia Egipto. Pero estos días Israel lo ha bombardeado también. Ahora está cerrado, así que salir de la franja es casi imposible. El ministro de Sanidad gazatí cifra en 1.500 los palestinos muertos. Del lado israelí, el último balance es de 1.300 personas. Además, la organización terrorista Hamas ha comunicado que 13 de las personas que mantienen como rehenes desde el pasado fin de semana han muerto por los bombardeos. Hasta que el resto de prisioneros no sean liberados, dice Israel, Gaza seguirá sin luz, agua y alimentos. Y estas imágenes corresponden al momento en el que un antiguo alumno de un instituto de Francia amenaza con un cuchillo a un profesor. Finalmente lo ha matado y ha herido a otras dos personas. El atacante, que habría gritado alá es grande antes de acuchillar a sus víctimas, estaba fichado por los servicios secretos por radicalismo islamista. Los precios vuelven a subir en septiembre, no tanto respecto a agosto, tan solo unas décimas, como a septiembre del año pasado, cuando el IPC bajó. El aumento impulsado por la energía es algo inferior en Castilla y León. La inflación subyacente cae tres décimas, se sitúa en el 5,8%. Los alimentos mantienen su alza en el entorno del 10,5%. Las legumbres como las lentejas o los garbanzos o las hortalizas son los nuevos productos que este mes han subido los precios en el mercado. En esta ocasión nos cuestan casi un 6% más que el mes pasado y esto encarece aún más la cesta de la compra, que ya venía notando ese aumento con otros productos como las patatas, la leche, los huevos o la carne de porcino. Esto hace que a muchos clientes que se pasan por aquí no les salgan las cuentas. Estaba muy caro todo, en general. Las legumbres, ni te cuento, y el aceite, ¡buah! ¿Para qué hablamos? Insufrible, o sea, ¿qué te voy a contar? Intento comprar cosas, pues eso, que están en temporada. Para la mayoría de la gente esto está fatal, fatal. Las zanahorias a 1,40 están y las patatas a 1,50, que son productos casi de primera necesidad que antes no valían nada y ahora se están encareciendo. Las cajas rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu trabajo lo quieres en tu tierra y tu negocio en el mundo entero. Juntos hacemos realidad dos sueños. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Ya lo veíamos, es casi imposible encontrar un producto que no haya disparado su precio en los últimos meses. En el caso de la zanahoria también es evidente y no solo eso, su precio se puede multiplicar por seis desde el campo a la mesa. El dato es especialmente relevante en nuestra comunidad. Casi la mitad, el 43% de la producción nacional de zanahoria sale de aquí, de Castilla y León. La tierra de esta comarca es perfecta para el cultivo de hortalizas, en especial zanahorias. Un terreno ligero, es bastante arenoso y la verdad es que es bastante llano, lo que permite hacer las labores y que la zanahoria se desarrolle perfectamente. Se siembran en febrero y se recogen entre junio y diciembre. La campaña está siendo buena, aunque los agricultores de este cultivo también arrastran la subida de los costes de producción. Se manejan precios en el mercado en torno a 30 céntimos el kilo de zanahoria de mesa. Bueno, viene a cubrir los costes de producción por parte del agricultor, pero no llega a la rentabilidad que se espera. Desde el campo se transportan directamente a esta planta de la cooperativa. La materia prima llega del campo de nuestros socios, de nuestros agricultores y aquí se hace el procesado de lavado y envasado en diferentes formatos. En esta cinta se lava, se quitan los residuos y se selecciona. En poco más de media hora se prepara para salir al mercado. Ya se va calibrando y ya vamos haciendo un enfriamiento, que luego ya van a una bolsa, dependiendo para el proveedor que sea, pues van de medio kilo, de kilo, de cinco kilos y de diez kilos. Entre los 800 socios de esta cooperativa van sumando kilos hasta llegar a las 18.000 toneladas que venden cada año, la mayoría en el mercado español. Casi 200.000 castellanos y leoneses residen en el exterior. Buscaron en otras comunidades un empleo o descienden de aquellos que emigraron en el siglo XX a América. Que todos sigan sintiendo que Castilla y León es su tierra, a la que pueden volver, es el objetivo del Congreso que se celebra este fin de semana en Salamanca. Presentan 139 casas de Castilla y León en el exterior, 32 de ellas en América. El perfil de los residentes en el extranjero ha ido cambiando. Sus descendientes, hijos, nietos, etc., que se sienten castellanos y leoneses. El perfil de las casas está cambiando en cuanto a las personas. Fernández Mañoco insistía en que aquí o allí siguen siendo de la comunidad. Que tuvieron que salir de aquí, pero que siguen teniendo aquí su corazón. Se busca reforzar el nexo permitiendo que se acojan al carne joven o con más facilidades para la tarjeta sanitaria. Y será permanente, sin necesidad de renovarla cada vez que os vayáis y tengáis la necesidad de volver. Se refuerzan programas como Raíces que permiten volver a la tierra de los ancestros. Y tuve la suerte de participar del programa Raíces en el año 2011 y pude conocer el pueblo de mi abuelo. Al tratar de buscar a toros, antepasados o casas. O becas de FP y universitarias. Ser un máster de Ingeniería Ambiental por la Junta de Castilla y León. Y nada, a partir de ahí me quedé, retorné. También la concesión de 6.600 euros para el retorno desde fuera de España. Un plan de 300.000 euros para fomentar su contratación por empresas de la comunidad. Veíamos que había como un vacío de cómo comportarnos y cómo dar ese apoyo psicológico. Identificamos la puerta de la habitación con una mariposa azul, que es el símbolo del duelo perinatal. Son dos profesionales que saben abordar una situación del llamado duelo perinatal. Padres que pierden al bebé durante el embarazo a partir de la semana 22 y hasta los 27 días después del nacimiento. Para los sanitarios es una situación también complicada de gestionar. Es tan importante lo que se dice como lo que no se debe decir. En el Hospital de Soria han elaborado una guía de actuación. Un protocolo que aplica pautas centradas en el lenguaje empleado para comunicar la noticia o la asignación de un espacio adecuado para la familia. En frases que tenemos que decir, frases que no tenemos que decir, mantener silencios, respetar lo que quiere la mujer. Y sobre todo que no se sientan incomodados por otros sonidos, otros ruidos. Se recomienda ofrecer a los padres la posibilidad de ver y tocar al bebé fallecido. Las mujeres hay un rechazo porque no se plantean eso. Entonces nosotras les animamos a que se puedan despedir de ellos el tiempo que quieran. También se ofrece una caja de recuerdo. Antes lo que se consideraba era como que había que olvidarlo y ahora consideramos que no, es algo que es una situación vital que te ha pasado. Alentamos a la mujer a que guarden todo aquello que le va a recordar de este bebé, esta pérdida. Las pulseras de identificación, un mechoncito del pelo del bebé. Una mariposa azul es el símbolo que permite a todo el personal reconocer que en la habitación hay una familia pasando un duelo. Que sepan que ahí dentro hay una mujer que está viviendo un proceso un poco complicado. El de Soria es el segundo hospital de Castilla y León en contar con un protocolo de estas características con el objetivo de no añadir conductas que agraven el duelo o este se haga patológico. La muerte del hombre que se precipitó desde un sexto piso en Valladolid este verano pudo ser un accidente y no una muerte voluntaria como se barajó en un primer momento. La Policía Nacional mantiene abierto el caso. El informe que la policía encargó al Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Valladolid sustenta la hipótesis de que pudiera ser una muerte accidental. Hemos tenido acceso a este informe y los técnicos concluyen que detectaron una serie de anomalías en el balcón. Este estaba fijado con tornillos y tacos de pared. Una sujeción que en ningún caso es propia de una estructura de estas características. El hecho de que se haya caído la persona y el balcón presupone que ese balcón estaba mal enclao. Una manipulación de ese antepecho y una colocación, en este caso creemos que ineficiente y a los hechos nos remitimos que el balcón cayó al suelo por un mal enclaje. Sería conveniente que hubiera un asesoramiento técnico en la manipulación de las sujeciones en balcones y barandillas. No en sí por el tipo de actuación, que es una actuación bastante liviana, sino por las consecuencias que puede tener ese tipo de manipulaciones. Los ayuntamientos continúan inspeccionando los locales de ocio en busca de irregularidades después de la tragedia en Murcia. En Zamora, una de las discotecas amonestadas ha seguido abriendo este puente, aunque no ha hecho los cambios que se le exigieron. En Burgos, en un establecimiento, la policía tuvo que levantar hasta siete actas diferentes. Estas verjas que tenemos aquí pertenecen a uno de los dos bares que la policía municipal de Burgos ha cerrado esta misma semana. Se trata de Climas, un local que contaba con una orden de cierre desde 2018 y que sumaba una treintena de sanciones. El motivo principal de su cierre tiene que ver con la actividad. Este tiene licencia de bar, por lo que podía abrir a partir de las seis de la mañana. Sin embargo, como se indica en el cartel, funcionaba como un after, por lo que superaba los índices de ruido permitidos y su apertura se extendía hasta largas horas. Otro de los bares que se ha cerrado esta semana está ubicado en una fábrica de cervezas del polígono industrial. Desde hace un año contaba con un informe negativo de los bomberos. El ayuntamiento de Burgos ha avisado de que en las próximas semanas se llevarán a cabo nuevos cierres. La presidenta del Observatorio de Violencia de Género alerta de que la situación actual es preocupante. Las mujeres asesinadas este año son ya 48. Pide al entorno más cercano que se implique si tiene constancia del maltrato. Las denuncias presentadas por familiares o allegados de la víctima apenas llegan al 2% del total. Estamos realmente consternados y preocupados porque la situación a fecha de hoy es realmente grave. Hemos echado en falta en estas estadísticas una mayor implicación por parte de las personas que están cerca de las víctimas de violencia de género. Se lo contábamos hace semanas. Un semáforo de San Rafael en Segovia se puso a multar de manera indiscriminada a todo aquel que lo pasaba en rojo. El radar pilló por sorpresa a casi todos y en un caso una misma persona acumuló casi 20 multas. Ahora la DGT ha optado por el indulto. Los miles de conductores pillados por este radar hoy respiran un poquito más tranquilos. La Dirección General de Tráfico, escudándose en la tardanza en la que les han hecho llegar las multas, ha decidido tan solo aplicarles la primera y perdonarles el resto. Algo que supone un respiro auténtico para personas que acumulaban más de una decena de multas y que el paso por esta travesía les suponía la pérdida del carnet de conducir. Desde el Ayuntamiento se reclama que se perdonen absolutamente todas las sanciones. En España hay más perros que niños. La estadística se consolida estos últimos años, sobre todo después de la pandemia y en lugares como Castilla y León. Aquí hay el doble de perros que de menores de 14 años. Gorka aprovecha la mañana para jugar con su hijo Aitor y sus dos perros. Yo creo que para los niños les viene fenomenal. Su familia evidencia nuestro titular de hoy. Hay el doble de perros que niños en nuestra comunidad. Estas son las cifras. 600.000 frente a los 300.000 no llegan de menores de 14 años. Está muy mal eso, tiene que haber más niños siempre. ¿Y qué hay detrás? Con lo del trabajo es complicado. ¿Más causas tendrá que ver también el dinero? Menos gastos y menos problemas, sí. Bueno, gastos, cuidado. Como tenga una avería, una herida o algo, un animal, el veterinario sale caro. Patologías clínicas que hay que tratar, que requieren un tratamiento mensual. La alimentación también requiere un esfuerzo económico. En el ranking de comunidades autónomas, Castilla y León está a la cabeza de perros por habitante. Tres animales por cada diez humanos. Desde la pandemia se ha notado un incremento de hogares con perro. Nosotros un poco lo hacemos por expansión, por salir a andar. Se les anda sin perro parece que no te entretiene tanto. Si notamos es que hay muchos perros. Y la gente también tiene más conciencia y se preocupa más por ver qué le pasa a su animal, por que su animal sobre todo esté bien. Porque el cariño que dan, puro y sincero, dicen sus dueños, no se encuentra en otro lado. La música siempre nos acompaña, pero con el paso de los años no solo cambian los estilos y las modas, también la forma de reproducirla. Ahora cualquier canción es accesible a través de la red. Podemos descargarla y no hace falta un formato físico para guardarla. La música es esa banda sonora que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. La hemos llevado con nosotros en el World Bank hasta que llegaron los discos y nos pasamos al Discman. Después llegaron los primeros formatos ya digitales con el iPod. Y ahora todas las plataformas que utilizamos directamente en nuestro dispositivo móvil. Eso sí, sin olvidarnos, evidentemente, del mítico vinilo. Todo para escuchar a nuestros artistas favoritos. Un sonido de lo más particular, ¿verdad? Seguro que muchos de ustedes lo recuerdan. Fueron los años 50 los que trajeron consigo el vinilo. Más de 70 años han pasado y de formas de escuchar música. La aparición de las tecnologías y de la música en streaming ha cambiado mucho. Las plataformas han traído con ellas la inmediatez. Tenemos playlists en casa para cuando estamos todos juntos. No tengo tampoco preferencia a lo mejor por un grupo y decir toda la lista de ese grupo, entonces hago un poco variedad. Los discos han pasado a un segundo plano. Van sacando tema a tema y luego se saca un disco. Y los artistas van adelantando singers de canciones que luego incluirán. Bailamos en el salón, sí, pero con YouTube o incluso Alexa. Suelo escuchar YouTube o suelo escuchar el Spotify. Y la música en directo se convierte en un reclamo. En estos momentos donde el consumo es tan rápido, ir a un evento de estos es como una cosa muy importante. Pero tirando de nostalgia nos acordamos del Wallman. Me acuerdo que la cinta la tenías que enrollar tú con un boli o con algo para volver a poder reproducirla. El play que está aquí y te ponían los cascos y escuchabas tu música estupendamente, claro que sí. Aunque a alguna generación le cueste un poquito. Uy, no tengo ni idea. Eso sí, lo que nunca cambia y siempre perdura es la música. Y siempre la música verá. La vida, la música, su majestad. Que Dios guarda la música en su inmensidad. Y quedará la música.